Aquí muy bien, muy bien, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar a defender de una forma poco común, por así decirlo, la tercera planta del mapa de Café Domestoyes, que hace tiempo traje el ataque, os gustó muchísimo el vídeo, así que qué menos que traeros la defensa. Esta defensa os la voy a explicar aquí teóricamente y si queréis verla en acción, pasaros por mis directos, tenéis el link en la descripción, que siempre estoy haciendo directo por la noche de Rainbow Six para, por supuesto, pues que veáis cómo se aplica la estrategia, ¿ok? Así que os animo a pasaros y ahora os voy a explicar la estrategia. Como siempre, antes de explicar nada, esto es una estrategia que yo os voy a dar una base, os voy a dar X agentes, os voy a decir dónde se refuerzan X sitios y vosotros la podéis o bien copiar o bien modificar si jugáis con amigos. Por ejemplo, en esta estrategia vamos a traer a Jägger, ¿vale? Pues si no queréis jugar Jägger y queréis jugar Wamai, pues bueno, en lugar de alambres cogéis escudo y jugáis de otra forma, ¿vale? Eso cada uno como veáis. Yo os voy a dar los cinco agentes que yo personalmente traería y luego ya vosotros modificáis como queráis, ¿vale? Estos cinco agentes van a ser Mira, Castle, Maestro, vamos a traer Jägger y por último vamos a traer o bien Mute o bien Kite. Yo voy a traer Kite porque es más cómodo, pero podéis traer también Mute si se os da mejor, ¿vale? Y no queréis llevar Kite. Y nada, una vez dicho esto, vamos directamente a la partida, os voy a explicar y espero que quede bastante claro, ¿ok? Bueno, voy a, es que mira, para no, porque es que luego siempre empiezo a liarme, voy a hacer una cosa, voy a explicar la estrategia y luego os doy una serie de variantes, os explico un par de variantes que podéis aplicar en la estrategia que a lo mejor pues os viene mejor que digáis, ah, pues mira, me gusta más así, me gusta más de otra forma, ¿vale? Igual os digo, oye, pues mira, en lugar de llevar Kite, pues podéis llevar esto, que igual les gusta más. Vale, vamos a empezar con Mira porque es la piedra angular de esta estrategia, ¿vale? Es la clave, mira va a ser la pieza maestra. Para que esta estrategia salga bien. Además tiene la escopeta, puedo hacer las rotaciones y lo vais a ver todo, ¿vale? Vamos a reforzar todo con Mira, todo lo que habría que reforzar. Luego cuando estéis en partida, pues simplemente cada uno refuerza una parte y ya está, ¿ok? Entonces a ver, todo lo que hay que reforzar. Vamos allá. Vamos a reforzar estas dos, ¿ok? Esto es importantísimo reforzarlo. Así que nada, ahí está, tendríamos que ponerla reforzada, da igual que por aquí o por el otro lado, da completamente igual, ¿vale? Dejamos esto reforzado. También vamos a reforzar para no variar. Vamos a reforzar esto. Podéis dejar abierto esta, ¿vale? Esto es lo que os digo. Hay muchas formas de defender. Yo os voy a dar una, pero podríais también dejar esto abierto según como queráis jugar. Hay gente que lo deja abierto. Yo personalmente lo refuerzo porque me siento más seguro, ¿vale? Vamos a reforzar esta, ¿ok? Por aquí. Y vamos a reforzar esta también. Ok, nos quedan cuatro refuerzos. Nos van a sobrar, de hecho, refuerzos. Vamos a reforzar. Esto sí ya es importante, ¿vale? Vamos a reforzar esta desde este lado, ¿vale? Porque esto ya es importante ponerlo bien, este refuerzo, porque va a ir aquí una mira. Ok. Y vamos a reforzar aquí también. ¿Vale? Esto es para que veáis todos los refuerzos que hay que poner para la defensa. Y esto también, igual también nos viene bien de cara a... Bueno, a gente que está en rangos más bajos que a veces no sabe que hay que reforzar. Pues simplemente que sepáis todo esto. Vamos a reforzar aquí. ¿Vale? Estos son todos los refuerzos que vamos a poner. El último, pues o no lo ponéis, o si queréis ponerlo, por ejemplo, aquí, por si hay una maru loca o lo que sea, pues también podéis, ¿vale? Pero no es 100% necesario, ¿vale? Una vez que hayamos puesto los refuerzos, vamos a hacer las rotaciones también con mira. Obviamente nos van a haber ayudado. Pero bueno, vamos a hacer aquí una rotación para que luego el maestro la pueda usar. ¿Ok? Y vamos a hacer esta rotación de aquí también, ¿vale? Que esta es, pues, bastante normal, ¿no? Esta se hace siempre, ¿vale? Esto también de cara a los que jugáis poco café y tal. Acordaos de que la rotación se hace en este lago, no en este, ¿vale? Porque si no, si la hacéis en esto, os matan desde la claraboya. Entonces, nada, hacemos esto y ahora ponemos nuestras miras. Y os explico el rol de mira. El rol de mira es muy fácil. Bueno, es muy fácil. Es bastante clave. Hay que hacerlo bien. Esta mira, intentar colocarla lo más arriba posible, ¿vale? Colocadla alta, no baja, para que no la puedan romper desde claraboya, ¿vale? Desde claraboya, si la habéis colocado bien, no os la pueden abrir, chicos. Así que tranquilos que no os van a poder abrir la mira. Una vez hecho eso, abrís esto de tal forma que no se pueda acceder saltando, ¿vale? O sea, simplemente para ver. Ok, dejáis esto así. Y jugaríamos la mira tal que aquí. Cuidado cuando jugáis esta mira por dos razones. Si la jugáis aquí, os van a matar desde ahí. Pero bueno, ahora os explico porque no va a haber tanto problema, ¿vale? Porque aquí va a haber un castle y demás. Pero bueno, en principio, si abren el castle, ¿qué va a haber aquí? Bueno, os voy a fingir que hay castles, ¿ok? Va a haber aquí un castle, entonces vamos a poder jugar aquí tranquilamente. Vamos a poder disparar por aquí. Si brichean ahí al fondo, que es donde se vuelven brichear, les vamos a jugar aquí la ventaja. Si intentan cruzar, les pillamos. En fin, vamos a jugar una mira muy safe. Counter. Esto, si nos lo rompiesen y nos tirasen pepos y tal, hay que tener cuidado. Si lo rompen, podemos jugar un poquito más atrás. Y otro counter que la gente no sabe aplicar, o sea que tampoco vais a tener mucho problema, es que este suelo se puede abrir, ¿vale? Pero la gente no lo sabe. Generalmente, vamos, yo siempre hago esta estrategia y jamás me han abierto la mira por debajo. Nadie lo piensa. O sea que no os preocupéis, que va a ser muy raro que os lo abran. Si os la abriesen, si tuvieseis problemas, si veis que perdéis piano, hacemos lo siguiente. Y es que abrimos la mira y nos venimos aquí atrás para jugar otra vez desde esta zona sin ningún problema, ¿vale? Aquí vamos a poder seguir jugando nuestra mira y demás, ¿vale? Aquí tenemos una segunda mira de, pues así decirlo, perdón, de retaguardia, ¿no? Si nos rompiesen el castle, pues podemos abrir y venir atrás y jugar desde aquí, que para el caso da el mismo resultado. Esto es todo lo que tiene que hacer mira, va a ser su trabajo y ya está. Esto es todo el trabajo de mira, ¿vale? El rol más importante dentro de esta posición. Un consejito que os puedo dar con mira es que hagáis lo siguiente. Y es que si no vais a usar el C4, si no se os da bien tirar C4, podéis venir aquí, ¿vale? Podéis venir por aquí, por aquí, por aquí. Y podéis colocar un C4, pues por esta zona, por ejemplo, ¿vale? Vamos a colocar ahí un C4. Lo podéis pinear para que sepáis dónde está y demás, pero bueno. Podéis dejar un C4 por ahí preparado para cuando estéis defendiendo con la mira, si tenéis problemas o si maestro os da la info, porque maestro va a tener info de esa zona, si maestro os da la info, podéis detonar el C4 y matar a los que han puseado. O incluso poner el C4 un poquito más a la derecha, encima de trenes, ¿vale? Aquí. Estos son consejos para si lo queréis mezclar con algún spot. O sea, que esto ya es delicado, ¿vale? Otra opción es que pongáis aquí el C4, ¿vale? Que esto da justo, ¿vale? Fijaros a dónde se cubrirían. Bueno, no sé si se ve. Pero vamos, esto da justo a la barra, ¿vale? Al baguecillo y demás, donde se cubrirían. Y aquí pues también los podréis matar tan solo activando el C4. Así que nada, esa es la posición de mira. Vamos con la siguiente posición. Pasamos al siguiente error, que va a ser el de castle. Como ya os he explicado los refuerzos, pues no los vamos a hacer, ¿vale? Tan solo si queremos ayudar a hacer las rotaciones podemos a la mira. Pero en principio ya está todo explicado. ¿Qué vamos a hacer con castle? Vamos a hacer lo siguiente. Y es poner aquí un castle, ¿ok? Para la mira, lo que habíamos explicado, ¿no? Vale, colocamos aquí el castle, colocamos aquí otro castle. Perdonad. Y el último castle, como vamos a tener esta rotación y demás hecha, ¿vale? Vamos a pasar por aquí tumbados. El último castle lo vamos a poner aquí. ¿Por qué ponemos aquí un castle? Es muy sencillo, ¿vale? Este castle, la idea es que no puedan romper la ventana y disparar a la mira, ¿vale? Porque pueden romper esta ventana y directamente disparar a la mira. Entonces la idea un poquito es que no tenga problemas la mira gracias al castle. Consejos que os puedo dar si queréis, ¿vale? Esto ya, si queréis o no, como veáis, podéis darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aprende a contar conmigo, el 10. Le podéis dar 11 culatazos y dejar 11 culatazos dados también aquí, ¿vale? No lo voy a hacer. Pero podéis dejar 11 culatazos dados para, si por lo que sea, al final de ronda tenéis problemas y tal y tenéis que rotar por freeze para sorprender al enemigo, podéis directamente venir, pegar el último culatazo y seguir disparando, ¿vale? Porque este castle va a ser bastante raro que lo abran a culatazos ellos. Lo más seguro es que lo exploten. Entonces podéis dejarlo preparado para romperlo y salir. Y así no tener que estar haciendo esta animación si hubiese algún problema, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis la estrategia de castle. Es sencilla. Ahora, ¿dónde juega castle? Castle va a jugar aquí, ¿vale? Va a jugar blancas. Tiene que jugarlo cubriendo. Tiene que jugar seguro, sin que haya mucho problema, ¿vale? Sin que le puedan subir a la mira. Y en caso de que abriesen esta ventana, ¿vale? Porque estás aquí de pronto, ¿eh? Me abren la ventana. Pues jugar por aquí al loro, de que no la maten. Si lo veis incluso seguro, podéis dejaros esto preparado, ¿vale? También, pues aquí jugáis blancas, tal, oye, que me han abierto la ventana. Ah, no te preocupes, que soy cáser y se me va la olla, ¿vale? Y salís a matar sin ningún problema. Bueno, consejos también de cara a si jugáis con alarmas de estas, de movimiento, ¿no? La alarma esta, la sonora, esta la de proximidad, como se llame la cosa. Si jugáis con esta alarma, colocad una aquí al fondo, ¿vale? Para saber que tenéis blanco controlado. Y colocar otra alarma aquí, para si alguno se tira por la clara, voy a que tengáis ese sonido, ¿vale? Si alguien se tira, que lo hagáis. Y si estás jugando aquí y oyes pitidos, porque la mira está muerta o es idiota o lo que sea, pues desde aquí, ¿vale? Podéis matar sabiendo que acaban de pisar la alarma. Posición de castle, sencillísima. Vamos con la siguiente posición. Bueno, me decís muchos también que no tenéis gente para hacer este tipo de estrategias de 5. Podéis buscar por R6 Finder, ¿vale? Hay una aplicación que se llama R6 Finder. La podéis usar. Está en navegador y creo que está para móvil. Y ahí podéis encontrar gente. Compartís el vídeo y oye, podéis hacer la estrategia. De todas formas, esta strat la podéis hacer entre dos, ¿eh? Con hacerlo de castle y mira, más o menos, ya tenéis casi toda la estrategia hecha. Esto que voy a poner a... O sea, esto que voy a hacer a continuación es como un extra, ¿vale? Para que la estrategia sea todavía más redonda. Maestro. ¿Qué va a hacer nuestro compañero maestro? Bueno, va a intentar, maestro, romper esto, ¿vale? Mientras el resto hace las conexiones, por el tema de que luego no te planten aquí y no... Y bueno, y no lo veas. Así que... Maestro, según empieza la partida, rompe un poquito esto. Rompe esto a ser posible para que no puedan plantar. Tampoco hace falta abrirlo entero, pero sí hacer un par de agujeros para que se vea. Y nada, una vez hecho esto, más o menos, ayudamos a reforzar. Y maestro va a hacer lo siguiente. Esta estrategia, bueno, esto lo he traído en spots, ¿vale? Esta estrategia de maestro es la que yo uso siempre y me da muy buen resultado. Y es tremenda, ¿vale? Vamos a subirnos aquí. Vamos a poner aquí una torretita. Vamos a venirnos por aquí. Los alambres más o menos así, ¿vale? A lo largo de este pasillo donde vosotros veáis. Pero nunca en la puerta, ¿vale? En el pasillo. Nos vamos a subir aquí y vamos a colocar aquí otro maestro, ¿vale? Una vez colocados todos estos maestros, podemos echar un cable a reforzar por aquí o lo que sea, ¿vale? Como veáis. Vamos a hacer lo siguiente. La de maestro se juega muy spotero aquí, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Si no sabéis hacer esto bien, pues os ponéis un pin, disparáis y ahí tenéis un agujero de bala, ¿ok? Que va a disparar justamente hacia blancas por si Castle muriese, ¿vale? Entonces cualquier enemigo que pique por aquí, si somos maestro, lo vamos a reventar. Eficacia de este spot del 90%. Véis, cualquiera que pique lo destrozáis, ¿vale? Entonces hacéis ese agujero de bala, que ya os digo que va perfecto, que no se ve un cagado, ¿ok? Lo dejáis ahí. Y aquí, con maestro, vamos a jugar cámaras, ¿vale? Vamos a dar la info de si abren aquí. Vamos a dar la info de si caen desde aquí. Y si vemos la posibilidad de disparar, le damos. Que aquí hay un enemigo, le damos. Nos va a mirar la torreta, no pasa nada. Cambiamos a esta y le damos, ¿vale? Esta, bueno, es que os voy a explicar esto en los directos, lo hago siempre. O sea, hagamos la estrategia o no, yo juego maestro casi siempre aquí y hago esto. No lo tenéis visto, si no, pues os paséis por los directos y lo veis. Vale, jugamos esto. Si mira ha colocado el c4 que os he explicado, cuando veamos que hayan bricheado y que hay enemigos aquí, le podemos dar la info a mira. Oye, mira, peta c4. La toma por saco. Puede llevar incluso a tres, o sea, porque por ahí entra mucha gente. Así que nada. Esto es lo que tiene que hacer maestro, sencillo. Si pierde las torretas, pues cubre blancas, cubre por aquí, intenta buscar por aquí picks. Vais a tener esto conectado, acordaros. Así que vais a poder también disparar por aquí, si lo necesitaseis. Así que nada, quedaros con esta estrategia, con maestro. Y ahora vamos con los dos últimos. Que vienes o mute o kair, o vienes jaguero o amai, según como queráis. Yo lo voy a hacer, bueno, hazlo vernos. Vale, vamos con mute, chicos. A ver, mute es sustituible por kair. Voy a usar mute, básicamente porque creo que es más complicado. El kair es más fácil. Entonces os voy a explicar lo complicado y luego si vosotros lo queréis simplificar. El trabajo de mute, ¿vale? Esto lo expliqué también hace tiempo en un vídeo. El trabajo de mute va a ser intentar que esto no lo abran, ¿vale? Por si se colasen aquí, que no puedan abrirlo con unos kairos y tal. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a apurar el rango del mute, ¿vale? Lo vamos a apurar y lo vamos a poner aquí. De tal forma que esto, como veis, está mute, ¿vale? Fijaos abajo a la izquierda, que pone que no se puede abrir. Y lo mismo aquí. Vamos a poner otro mute. De tal forma que esto queda protegido y además no se les puede disparar desde la clara boya, ¿vale? Si os fijáis, no va a dar el ángulo porque más o menos, mira, más o menos el ángulo de la clara boya es este, ¿vale? En altura y fijaros que veis que no veo los mutes. O sea, los mutes van a quedar protegidos y vais a defender la mira. Esto es lo que os digo que es complicado. Si no queréis complicaros, os cogéis un kair, tiráis una garra ahí y solucionado, ¿vale? Y también queda la mira protegida. Así que nada, ponéis esos mutes ahí. Si queréis ayudar a hacer la conexión, ayudáis. Lo de siempre, reforzáis. Le ponéis un mute aquí a nuestro queridísimo castle, oki doki. Y el otro mute lo van a romper porque lo van a romper. Pero yo os recomiendo ponerlo aquí básicamente para que pierdan tiempo, ¿vale? Este mute lo rompen siempre. Pero así los enemigos tienen que buscarlo, tienen que romperlo y van a perder tiempo. Si sois kair, mi consejo, garra aquí y garra acá, ¿vale? Y ya jugáis el kair como vais a jugar mute porque tiene F4, se juega igual, ¿ok? Así que nada, ahí lo tenéis. Ahora, ¿dónde juego mute? ¿Dónde me posiciono, amigo, el conmute? Pues, a ver, como la mira está ahí, el castle está aquí y el maestro está aquí, mute lo podéis roumear si queréis, ¿vale? Lo podéis roumear de tal forma que, por ejemplo, oye, se han dropeado, está el maestro, oye, se han dropeado por la hatch nueva. Pues oye, C4, voy a tomar por saco, ¿vale? Los de hatch nueva. Lo podemos jugar por aquí abajo con la SMG o con la escopeta. Incluso lo podéis traer con MP5, si no se os da bien la escopeta, porque como castle y mira llevan escopeta, no hace falta que traiga la escopeta, ¿vale? Pero bueno, eso como queráis. Y bueno, yo al mute me lo jugaría roumear, cubriría y demás. ¿Que no queréis jugarlo roumear y tal? Pues lo podéis jugar un poquito agresivo, ¿vale? Aquí debajo, ¿vale? Podéis jugarlo aquí, debajo de las bombas, buscando por aquí ángulos y con cuidadito de la claraboya. Pero vamos, mute tiene un rol un poco libre, mute o kite, según lo que cojáis. Podéis jugarlo un poco como queráis, ¿vale? Ahora, ¿es necesario 100% traer mute o kite? Yo diría que si no siempre se ataca aquí con Ivana, pero muchas veces se trae ace y cosas así, Ivana, entonces viene bien tenerlo, ¿vale? Bueno, eso, viene bien tenerlo, que no me quiero adelantar. Voy a explicaros ahora el último rol, ¿ok? Que sería el de Jägger o bien Wamai. Y luego ya os explico qué agentes podemos quitar y podemos sustituir o lo que yo haría para cambiarlos. Bueno, vamos con Jägger. Os explico también la parte de Wamai, Jägger, refuerzos, etc, etc. Ahora, una vez que hayamos puesto refuerzos, ponemos un ADS aquí. Ahora os explicaré por qué. Podemos poner... Bueno, lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí, ¿vale? Donde veáis. De hecho... Bueno, yo lo pondré donde queráis, o aquí o ahí, ¿vale? El otro ADS lo vamos a poner aquí. Y el último ADS nos lo vamos a poner nosotros, ¿ok? En esta zona, ¿ok? Nos lo vamos a poner aquí, el ADS, donde veamos. Podemos romper esto para colocarlo donde queráis, ¿vale? El caso es que lo tengamos por aquí o aquí detrás del sofá, donde más opuste, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a jugar con Jägger esta posición. ¿Que está la mira? Sí, pero siempre viene bien que haya alguien más jugándola, ¿vale? Para que jueguen lentos, para que les cueste hacerse con esta zona. Así que aquí va a jugar mira y Jägger, ¿vale? Van a ser dos, van a jugar ahí los tradeitos y van a buscar el juego agresivo. Los alambres, ¿qué hacemos con ellos? Se los vamos a poner a Castle, obviamente, para cubrir nuestra espalda, porque nos va a venir bien. Tenemos los de maestro al otro lado y por aquí vamos a jugar los de Jägger para que Castle pueda jugar aquí cómodo, ¿ok? Nosotros con Jägger, lo dicho, vamos a jugar aquí, vamos a buscar los tradeitos y si la cosa se pone complicada, pues reculamos o jugamos aquí atrás. Nos vamos posicionando, incluso intentamos hacer una rotación para pillarle la espalda. Jägger es un poquito como mute, ¿vale? Es medio libre. Mi recomendación es que lo juguéis aquí y demás. Oye, mi worry, si no me gusta Jägger y me gusta Wamai, pues no le pondríamos los alambres a Castle, porque no tiene alambres. Castle tendría que jugar de oído. Se puede poner una alarma si quiere, como él vea, ¿vale? Eso ya os digo, podéis modificar las cositas como veáis. Si queréis, en lugar de poner aquí la alarma, la ponéis ahí, como veáis, ¿vale? Lo mismo con los ADS, que no queréis este ADS aquí porque nos hace falta, porque no sé qué, no sé cuánto, pues lo ponéis ahí, si queréis, lo ponéis ahí y ayudáis al Castle, como veáis. Esas son pequeñas cosas que podéis cambiar. Ahora, si soy Wamai, ¿qué hago? Pues me pongo aquí un escudo, juego aquí pero con escudo, ¿vale? Con Wamai y sus gadgets, obviamente, los vamos a poner aquí, ¿vale? De hecho, cuando carguemos los dos primeros, vamos a ponerlos por aquí para que los que tiren pepos desde aquí arriba hacia el Castle, ¿vale? Estos Jäggers están puestos porque van a tirar Kikos aquí. Va a subir una Zofía, va a subir una As, van a tirar granadas, van a tirar cosas para romper este Castle y abrir la mira. Y si nosotros ponemos estas cositas, pues no se las van a poder abrir nunca, ¿vale? Así que intentad poner aquí Wamai, ponéis Jäggers y luego ya jugáis el Wamai en esta zona, ¿vale? Donde os he dicho. Eso, básicamente la estrategia es esa. Yo creo que más o menos está bien explicada. Ahora, Amiwal, ¿qué agentes puedo cambiar? Pues bien, Castle y Mira, no. Y Jäggers y Wamai, tampoco. Esos tienen que ser obligatorios. Y Mute y Kaid, podéis jugarosla a no llevar nada que electrifique, pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Maestro, maestro si es cambiable, ¿vale? A maestro lo podéis cambiar, por ejemplo, por un Pulse. Un Pulse que juega abajo, dando info, mirando con el gadget, tirando C4s. Lo podéis usar sin ningún problema. Además, si dejáis libre el Pulse, por ejemplo, Jägger puede jugar esta posición, o incluso Mute o cualquier otro personaje podría jugar esta posición sin problema, ¿vale? Que es importantísima. Entonces, podéis cambiarlo por un Pulse, lo he dicho. Podéis incluso traer un Kapkan que ponga trampas aquí, que ponga trampas aquí. O sea, siempre hay alguna gente que podéis cambiar. En este caso, yo cambiaría a maestro. Pero como vosotros veáis, yo os doy esta estrategia de 5. Lo modificáis como queráis. Si queréis mover los ADS, este sitio lo movéis. Si queréis mover las armas también. Si las miras las queréis mover también. Como veáis. Esta es mi estrategia. Espero que os mole. Está más o menos ideada por mí. Me la he ingeniado yo. Un poquito también, pues, viendo Pro League y tal. Y nada, espero que os mole un montonazo. Que le deis mucho apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.